Descubre cómo pasar de ser un espectador pasivo a un maestro de tu destino, y empieza a dominar tu vida hoy mismo. Es el derecho natural de todo ser humano ser feliz para escapar de todas las miserias de la vida. La felicidad es la condición normal, tan natural como los paisajes y las estaciones. Sufrir no es natural y sólo sufrimos a causa de nuestra ignorancia. La felicidad es producto de la sabiduría. Alcanzar la sabiduría perfecta, comprender plenamente el propósito de la vida, darse cuenta por completo de la relación de los seres humanos entre sí, es poner fin a todo sufrimiento, escapar de todo mal que nos aflige. La sabiduría perfecta es alegría sin sombra. ¿Por qué sufrimos en la vida? Porque en el esquema de la naturaleza estamos siendo forzados a avanzar en la evolución, y carecemos de la iluminación espiritual que es la única que puede iluminar el camino, y permitirnos movernos con seguridad entre los obstáculos que nos acechan. Normalmente ni siquiera vemos o sospechamos la presencia de problemas hasta que de repente saltan sobre nosotros como un tigre oculto. Un día nuestro círculo familiar está completo y feliz. Una semana después, la muerte ha llegado y se ha ido, y la alegría es sustituida por la agonía. Hoy tenemos un amigo. Mañana será un enemigo y no sabemos por qué. Hace poco tiempo teníamos riqueza y todos los lujos materiales. Hubo un cambio repentino y ahora sólo tenemos pobreza y miseria y, sin embargo, buscamos en vano una razón para que esto sea así. Hubo un tiempo en que tuvimos salud y fuerza, pero ambas se han ido y no aparece ni rastro de una razón. Aparte de estas grandes tragedias de la vida, innumerables cosas de menor importancia nos traen continuamente pequeñas miserias y pequeños dolores de corazón. Deseamos fervientemente evitarlas, pero nunca las vemos hasta que nos golpean, hasta que en la oscuridad de nuestra ignorancia tropezamos con ellas. Lo que nos falta es la iluminación espiritual que nos permita mirar a lo lejos y a lo ancho, encontrando las causas ocultas del sufrimiento humano y revelando el método por el que pueden evitarse. Y si podemos alcanzar la iluminación, el viaje evolutivo puede hacerse cómoda y rápidamente. Es como si tuviéramos que atravesar una habitación larga y oscura llena de muebles promiscuamente esparcidos. En la oscuridad nuestro progreso sería lento y doloroso y nuestras magulladuras muchas. Pero si pudiéramos pulsar un botón que encendiera la luz eléctrica, podríamos hacer el mismo recorrido rápidamente y con perfecta seguridad y comodidad. El antiguo método de educación consistía en almacenar la mente con tantos hechos, o supuestos hechos, como pudieran acumularse y dar un cierto lustre exterior a la personalidad. La teoría era que cuando un hombre nacía era un ser humano completo y que todo lo que se podía hacer por él era cargarlo de información que utilizaría con más o menos habilidad. Según la capacidad nativa con la que hubiera nacido. La idea teosófica es que el hombre físico, y todo lo que constituye su vida en el mundo físico, no es más que una expresión muy parcial del yo. Que en el ego de cada uno hay un poder y una sabiduría prácticamente ilimitados, que éstos pueden expresarse en el mundo físico por medio del cuerpo físico y sus contrapartes invisibles. Que juntos constituyen el vehículo complejo de la manifestación del ego, evolucionan y se adaptan al propósito, y que en la proporción exacta en que se dé un esfuerzo. Consciente a tal autodesarrollo, se logrará la iluminación espiritual y se alcanzará la sabiduría. De este modo, la luz que conduce a la felicidad se enciende desde el interior y el viaje evolutivo que todos están haciendo puede ser despojado de su sufrimiento. ¿Por qué la muerte trae miseria? Principalmente porque nos separa de nuestros seres queridos. Pero cuando hemos desarrollado la facultad de la clarividencia, en nuestro trabajo de autodesarrollo, la separación desaparece y nuestros amigos, muertos, están con nosotros tanto como los vivos. La única otra razón por la que la muerte produce pena o miedo es porque no lo entendemos ni comprendemos el papel que desempeña en la evolución humana. Pero en el momento en que nuestra ignorancia da paso a la comprensión, ese miedo desaparece y una serena felicidad ocupa su lugar. ¿Por qué tenemos enemigos por cuyas palabras o actos sufrimos? ¿Por qué en nuestra limitada conciencia física no percibimos la unidad de toda la vida y no nos damos cuenta de que nuestros pensamientos y actos erróneos deben reaccionar sobre nosotros a través de otras personas? Una situación de la que no hay escapatoria posible excepto dejando de pensar mal y esperando pacientemente el momento en que las causas que ya hemos generado se agoten por completo. Cuando llegue la iluminación espiritual, y ya no tropecemos en la noche de la ignorancia, desaparecerá el último enemigo y no haremos más para siempre. ¿Por qué la gente sufre la pobreza y la enfermedad? Solo por nuestra torpe ignorancia que hace posible su existencia para nosotros, y porque no comprendemos su significado y sus lecciones, ni sabemos la actitud que debemos asumir hacia ellos. Si tuviéramos la sabiduría de comprender por qué llegan a la gente, por qué son factores necesarios en su evolución, ya no nos molestarían. Cuando hayamos aprendido la lección de la naturaleza, estos maestros mudos desaparecerán. Y lo mismo ocurre con todas las formas de sufrimiento que experimentamos. Son a la vez reacciones a nuestros errores ignorantes e instructores que nos indican el mejor camino. Cuando hemos comprendido las lecciones que nos enseñan, ya no son necesarios y desaparecen. Así, nuestra evolución avanza y ha avanzado en el pasado. Sabemos que la raza humana ha pasado por una larga evolución durante la cual ha adquirido cinco sentidos por los que se adquiere el conocimiento. Nadie que haya reflexionado sobre el tema cometerá el error de suponer que esta evolución se ha completado y que los cinco sentidos son todo lo que poseeremos jamás. En este largo viaje evolutivo, lo siguiente que haremos será desarrollar el sexto sentido. Algunos ya lo han hecho y todos se acercan a ello. Este sentido naciente se llama clarividencia. Una investigación justa mostrará que el clarividente posee ciertos poderes que no son comunes a la mayoría de las personas. Esto no es más que el comienzo del desarrollo del sexto sentido, y probablemente en la mayoría de los clarividentes no va más allá de la visión etérica y astral inferior. En otras palabras, sólo son capaces de elevar la conciencia a un grado de materia un poco más allá del alcance de la visión ordinaria. Mientras que el clarividente debidamente desarrollado y entrenado eleva su conciencia a dos planos completos más allá. Cuanto más se eleva la conciencia, más se extiende el horizonte del conocimiento y el clarividente es capaz de transmitir información que parece bastante milagrosa, pero es perfectamente natural. Si una persona naciera ciega y nunca hubiera comprendido más sobre la vista de lo que la mayoría de la gente comprende sobre la clarividencia. Si esta persona pudiera saber cuántas puertas hay en un gran edificio sólo tanteando con sus manos y adquiriendo así el conocimiento por el tacto. Y otra persona que pudiera ver echara un vistazo a lo largo de la manzana e instantáneamente le dijera al ciego el número correcto, eso sería para el ciego un milagro. Ahora bien, cuando un clarividente ve cosas a una distancia a la que el ojo físico no puede llegar, en realidad no hace nada más notable. Cuando vemos una cosa recibimos las vibraciones causadas por la luz. Eso da la información. Cuando el clarividente ve, a distancia a través de lo que erróneamente llamamos sustancias sólidas, recibe vibraciones de materia tan finas que interpenetra los sólidos como lo hace el éter. Cada ser humano debe hacer, y está haciendo, este largo viaje evolutivo desde la infancia espiritual hasta el poder y la perfección divinos, pero hay dos maneras de hacerlo. Podemos, como hace la inmensa mayoría, aceptar el proceso de evolución inconsciente y someternos al látigo y al acicate de la naturaleza que impulsan continuamente hacia adelante a los irreflexivos e indiferentes hasta que finalmente alcanzan la meta. O podemos elegir la evolución consciente y trabajar inteligentemente con la naturaleza, logrando así un progreso comparativamente de enorme rapidez y, al mismo tiempo, evitar gran parte de lo que Hamlet llamaba Las ondas y flechas de la escandalosa fortuna El grado en que la mente puede controlar las circunstancias y dominar la materia es mucho mayor de lo que generalmente se cree. Nuestras impresiones sobre la materia son muy ilusorias. Ninguna forma de materia es permanente. El cambio se produce en todas partes a cada instante, por leyes físicas en el cuerpo físico y por leyes astrales y mentales en nuestros cuerpos invisibles. No somos el mismo ser, física, mental o espiritualmente, dos días seguidos. El alma misma está sujeta a esta ley de cambio. Puede expandirse y brillar resplandeciente a través del organismo físico, o puede sólo brillar débilmente a través de un cuerpo que se embrutece constantemente. ¿Cuál es la ley del crecimiento del alma, a través de la adhesión a qué principio podemos alcanzar la iluminación espiritual? Hay ciertos hechos bien establecidos sobre las leyes del crecimiento que no debemos pasar por alto cuando buscamos el camino a seguir. Nada puede crecer sin uso, sin actividad. La inactividad causa atrofia. Los fisiólogos nos dicen que si el brazo está atado al cuerpo de manera que no se pueda utilizar, con el tiempo se debilitará tanto que ya no servirá para nada. Se marchitará. Esa es la ley de economía de la naturaleza. Nunca da vida donde es inútil, donde no puede o no quiere ser utilizada. Por otra parte, el ejercicio aumenta la fuerza. Para aumentar el tamaño y la fuerza de los músculos hay que utilizarlos. Esto es tan cierto para las facultades mentales y morales como para el cuerpo físico. La única manera de agudizar y potenciar el cerebro es ejercitarlo mediante el pensamiento original. Una manera de adquirir las facultades del alma es dar rienda suelta a las aspiraciones más elevadas de que seamos capaces y hacerlo sistemáticamente en lugar de al azar. Llegamos a ser como aquello en lo que pensamos. Ahora bien, lo contrario de todo esto debe ser igualmente cierto. No pensar en las cosas elevadas, absorberse completamente en los asuntos materiales, es sofocar el alma, invitar a la atrofia espiritual. Volviendo nuestra atención a la naturaleza, encontraremos en el parásito una prueba convincente de todo esto. El parásito, ya sea vegetal o animal, es la prueba viviente de que negarse o descuidar el uso de un órgano o facultad tiene como consecuencia la privación de los mismos. El dade, dice Dramend, tiene raíces como otras plantas, pero cuando fija discos chupadores en las ramas de plantas vecinas y comienza a obtener su alimento a través de ellas, sus raíces perecen. Cuando no las utiliza, las pierde. También señala al cangrejo ermitaño como ilustración de este gran hecho de la naturaleza, que el desuso significa pérdida, y que eludir la responsabilidad es el camino hacia la degeneración. El cangrejo ermitaño estaba dotado de un caparazón duro y de medios de locomoción tan buenos como los demás cangrejos. Pero en lugar de seguir valientemente la vida resistente de otros crustáceos, adquirió la mala costumbre de instalarse en los caparazones desechados de los moluscos. Esto le hizo la vida fácil e indolente. Pero pagó el precio de todo eludir. Con el tiempo perdió cuatro patas, mientras que la concha sobre la parte vital de su cuerpo degeneró en una fina membrana que lo deja prácticamente indefenso cuando está fuera de su hogar capturado. Y este es el resultado seguro de todo eludir la responsabilidad. Puede haber una aparente ganancia temporal, pero siempre significa una pérdida mayor, ya sea inmediata o remota. La naturaleza castiga la inacción con la atrofia. Lo que no se utiliza, finalmente deja de ser. En lenguaje llano, la apatía, la inacción, la ociosidad, la inutilidad, es el camino hacia la degeneración. En cambio, la aspiración y la actividad significan crecimiento, desarrollo, poder. Así crecemos, física, mental y moralmente, por la actividad, por el ejercicio de los órganos o de las facultades que deseamos poseer. Sólo mediante el ejercicio constante de estas cosas podemos crecer en absoluto. Cuando se comprende esta gran ley de la naturaleza, se ve inmediatamente por qué la vida está llena de problemas, por qué todo el mundo visible parece estar diseñado para mantenernos en constante trabajo físico y mental. ¿Para qué crezcamos? Desafiar nuestra inventiva para mejorar nuestras condiciones físicas, sociales y políticas, poner continuamente a prueba nuestra paciencia y poner siempre a prueba nuestro valor. Es el camino del desarrollo. Es el precio del progreso. El universo es una escuela de entrenamiento para la evolución de la inteligencia, un vasto gimnasio para el desarrollo de la fibra moral. Nos volvemos mentalmente inteligentes jugando al juego de la vida. Ponemos a prueba nuestro valor ante las adversidades y adquirimos intrepidez. Probamos nuestro optimismo contra sus decepciones y aprendemos a ser alegres. Enfrentamos nuestra paciencia a sus fracasos y adquirimos persistencia. Los adversarios nos arrancan de la cima de la ambición y aprendemos a tolerar a los demás. Caemos de las alturas de la vanidad y el orgullo y aprendemos a ser modestos y humildes. Nos enfrentamos al dolor y a la tristeza y aprendemos a compadecernos del sufrimiento. Es sólo a través de tales experiencias que podemos crecer a medida redondeada. Sólo en un entorno así adaptado a nuestro desarrollo espiritual podemos desarrollar los poderes latentes en nuestro interior. Tal es el universo en el que nos encontramos y del que no hay escapatoria. Ningún hombre puede evitar la vida, ni siquiera el insensato que, cuando las dificultades que tiene ante sí parecen de momento abrumadoras, intenta escapar de ellas suicidándose. Un hombre no puede morir. Sólo puede elegir cómo vivir. Puede vagar impotente por el mundo sufriendo todos los males que hacen infelices a tantas personas, o puede elegir el método de evolución consciente que es el único que hace que la vida sea un verdadero éxito. Podemos ser los esclavos sufrientes de la naturaleza o los amos felices de sus leyes. Ahora bien, todos los poderes que posee cualquier ser humano, por muy exaltada que sea su posición en la evolución o por muy sublime que sea su poder espiritual, están latentes en todos los seres humanos y, con el tiempo, pueden desarrollarse y ponerse en acción. Por supuesto, no existe ninguna regla mágica por la que el ignorante pueda convertirse instantáneamente en sabio o por la que un hombre brutal pueda transformarse de inmediato en santo. Pueden ser necesarias decenas de encarnaciones para llevar a cabo una obra tan grande. Pero cuando un hombre alcanza el punto de su evolución en el que comienza a comprender el propósito de la vida y a desarrollar la voluntad de emplear sus energías en cooperación con la naturaleza, su ascenso hacia la sabiduría y el poder puede ser realmente rápido. Pero esta transformación de la oscuridad de la ignorancia a la iluminación espiritual, de la impotencia, en las garras de las circunstancias, al poder sobre la naturaleza, debe ser llevada a cabo por sus propios esfuerzos. Porque es un proceso de evolución, de forzarlo latente a convertirse en activo. Por lo tanto, uno debe decidirse a tomar las riendas de su propio desarrollo definido y sistemático. Nadie más puede hacer el trabajo por nosotros. Ciertas cualidades morales deben ser adquiridas antes de que pueda haber iluminación espiritual y sabiduría genuina y tales cualidades, o virtudes, tienen que evolucionar por las leyes bajo las cuales ocurre todo crecimiento. Es tan imposible adquirir una cualidad moral leyendo sobre su conveniencia como desarrollar la fuerza muscular observando el rendimiento de un grupo de atletas. Para adquirir fuerza muscular hay que participar en las actividades físicas que la producen. Debe vivir la vida atlética. Para ganar fuerza y supremacía espiritual debe vivir la vida espiritual. No hay otro camino. Primero debe aprender que cualidades mentales y morales son esenciales y cómo obtenerlas, y luego dedicarse seriamente a la tarea de adquirirlas. Lo primero que hay que hacer es comprender claramente que el cuerpo físico no es el yo, sino sólo un vehículo o instrumento a través del cual el yo se manifiesta en el mundo visible. El cuerpo es tanto tu instrumento como lo es tu mano o tu pluma. Es una cosa que tú, el yo, utilizas y una clara concepción de este hecho, un sentimiento de que este es el hecho. Es el primer paso hacia ese control absoluto del cuerpo físico que sienta las bases para el éxito en la evolución consciente. Cuando sentimos que al controlar el cuerpo físico estamos controlando algo que no es nuestro yo, estamos bastante bien encaminados. Ahora bien, hay tres cosas que una persona debe poseer para tener éxito en el autodesarrollo. Si no posee estas tres cualidades, progresará muy poco, pero, afortunadamente, cualquier cualidad que falte puede evolucionar, y si uno no posee estas tres necesidades, su primer trabajo es crearlas. Estas tres son un deseo ardiente, una voluntad de hierro y una inteligencia despierta. ¿Por qué estas tres cualidades son esenciales para el éxito y para qué sirven? El deseo es el motor de la naturaleza, la fuerza propulsora que hace avanzar todo en su evolución. Es el deseo el que estimula a la acción. El deseo impulsa al animal a las actividades que hacen evolucionar su cuerpo físico y agudizan su inteligencia. Si no tuviera deseo, permanecería inerte y perecería. Pero el deseo de comer, de beber, de asociarse con los de su especie, le impulsan a la acción, y el resultado es la evolución de la fuerza, la habilidad y la inteligencia en proporción a la intensidad de sus deseos. Para satisfacer estos deseos, aceptará la batalla por grandes que sean las probabilidades en su contra y arriesgará sin vacilar su propia vida en el combate. El deseo no sólo induce la actividad que desarrolla la fuerza física y la belleza, sino que también tiene sus efectos más sutiles. El hambre obliga al animal no sólo a buscar alimento, sino a oponer su astucia a la de su presa. Impulsado por el deseo, desarrolla, entre otras cualidades, la fuerza, el valor, la paciencia, la resistencia, la inteligencia. El deseo desempeña el mismo papel con el hombre en su etapa superior de evolución. Le estimula a la acción, y siempre que su actividad satisface su deseo original, uno nuevo sustituye al viejo y le atrae hacia un esfuerzo renovado. El joven promedio que comienza su carrera de negocios, sólo desea una casa cómoda. Pero cuando lo consigue, quiere una mansión. Pronto se cansa de la mansión y quiere un palacio. Luego quiere varios, en la playa, en la ciudad y en la montaña. Al principio se conforma con un caballo, luego pide un automóvil y, por último, un yate de vapor. De joven se propone ganarse la vida y agradece un pequeño sueldo. Pero el deseo de dinero le empuja a emprender negocios por su cuenta y trabaja incansablemente para conseguir una competencia. Considera que una pequeña fortuna debería satisfacer a cualquiera, pero cuando la consigue quiere ser millonario. Si lo consigue, deseará convertirse en multimillonario. Ya sea que el deseo sea de riqueza, de fama o de poder, el resultado es el mismo. Cuando el deseo se satisface, otro mayor ocupa su lugar y estimula al ambicioso a esforzarse aún más. Se aferra al premio que cree que contiene la satisfacción completa sólo para descubrir que mientras lo perseguía el deseo había crecido más allá de él, y así la meta que alcanzaría está siempre muy por delante de él. Así es como la naturaleza nos engaña y aparentemente se burla de nosotros, hasta que finalmente despertamos al hecho de que todos los objetos del deseo la ropa fina, las joyas, los palacios, la riqueza. El poder no son más que cosas vanas y vacías, y que la verdadera recompensa de todos nuestros esfuerzos por conseguirlos no son estos objetos en absoluto. Sino los nuevos poderes que hemos desarrollado al conseguirlos, poderes que antes no poseíamos y que no habríamos desarrollado de no ser por la gran fuerza propulsora de la naturaleza, el deseo. El hombre que acumula una fortuna durante muchos años de esfuerzo persistente en la organización y desarrollo de una empresa comercial, mediante una planificación cuidadosa y un pensamiento profundo, puede naturalmente considerar como su recompensa la fortuna que poseerá durante unos pocos años antes de que pase a otros. Pero la verdad es que se trata de algo muy transitorio, perecedero y sin valor, comparado con los nuevos poderes que se desarrollaron inconscientemente al obtenerla. Poderes que el hombre conservará y utilizará en futuras encarnaciones. El deseo, pues, desempeña un papel importantísimo en la evolución humana. Despierta, estimula, impulsa. Lo que el viento es para el barco, lo que el vapor es para la locomotora, el deseo es para el ser humano. Se ha escrito en un gran libro, Matad el deseo, y en otra parte está escrito, No resistáis al mal. Podemos encontrar, en pronunciamientos exaltados similares, verdades que son muy útiles para los discípulos, pero que podrían ser confusas y engañosas para el hombre de mundo si intentara aplicarlas literalmente. Tal vez para el mortal medio, Matad el deseo, podría interpretarse como, Transmutar el deseo. Sin deseo, el hombre se encontraría en una condición mortal y peligrosa, una condición en la que el progreso ulterior sería imposible. Pero al transmutar los deseos inferiores en superiores, avanza y se eleva sin perder la fuerza motriz que lo impulsa siempre hacia adelante. Transmutar el deseo, sustituir continuamente lo inferior por lo superior, es realmente matar el deseo, pero lo hace mediante un proceso evolutivo lento y seguro. En cuanto a aplastarlo de repente, eso es sencillamente imposible, pero la sustitución puede hacer maravillas. Supongamos, por ejemplo, que un joven es jugador y sus padres están muy angustiados por ello. Lo común y lo insensato es sermonearlo sobre el pecado del juego y exhortarlo con lágrimas en los ojos a que se relacione solo con jóvenes muy correctos. Pero al joven jugador no le interesa lo más mínimo ese tipo de vida, que le parece una especie de muerte en vida, y tales ruegos no le conmueven. Sus padres harían mejor en examinar el caso más de cerca, porque es jugador. Desea dinero. Busca emociones. Quiere vivir en una atmósfera de intensa vida y actividad. Eso está muy bien. Estos deseos son correctos en sí mismos. Es inútil tratar de aplastarlos. No tiene sentido argumentar que no los quiere. Está claro que las quiere y por eso juega. Entonces no intentes la imposibilidad de matar el deseo, sino cambia los objetos de sus deseos. Dile, deseas dinero y una vida llena de turbulencias y emociones. Pues bien, puedes conseguir todo eso de una manera mejor y legítima y tener además el respeto de tus amigos. Puedes dedicarte a la política. Ese es un campo dentro de los límites de la ley y en el puedes tener cabida para toda la energía, actividad e intensidad de vida que anhelas, con todo el elemento de azar que te resulta tan atractivo. Y cuando el joven ha tenido su aventura allí y se cansa de ella, entonces se puede intentar otra cosa. Pero intentar aplastar el deseo y frenar la vida desbocada es tan insensato como imposible. Solo podemos dirigirla. Hay, por supuesto, ciertos deseos groseros de los que hay que deshacerse por el método más directo y menos objetable. Y cuando uno desea realmente liberarse de un determinado vicio o debilidad moral y se pone seria e inteligentemente a ello. Su liberación no es tan difícil como la completa tiranía de la mayoría de los vicios nos haría suponer. Existe un proceso por el cual cualquiera de nosotros puede liberarse si se toma la molestia de ponerlo en práctica pacientemente. Este método se aplica a cualquier deseo del que queramos liberarnos. Por ejemplo, tomemos a la persona que tiene un deseo arraigado de estimulantes alcohólicos, pero que realmente desea librarse de él para siempre. Muchas personas que están tan afligidas hasta el punto de intoxicarse ocasionalmente sienten, cuando recuperan su condición normal, que ningún precio sería demasiado alto para pagar por liberarse de este hábito humillante. Por regla general, ese hombre trata de cerrar los ojos ante su vergüenza y olvidarla, prometiéndose a sí mismo que será más fuerte cuando la tentación vuelva a asaltarle. Pero es precisamente este apartamiento, este alejamiento de su mente, lo que perpetúa su debilidad. Instintivamente evita pensar hacia dónde se dirige. Así que deja de lado el tema desagradable por completo y cuando el deseo interior se afirma de nuevo, se encuentra tan indefenso como antes. Ahora, su método seguro de escapar de esta tiranía del deseo es volver su mente resueltamente a un examen de toda la cuestión. Que mire los hechos a la cara, por humillantes que sean. Que recurra a su imaginación. Debe usarla para imaginarse a sí mismo su futuro si no logra romper la desafortunada esclavitud de la naturaleza del deseo. Debe pensar en el hecho de que a medida que envejece la situación empeora. Debe imaginarse a sí mismo como el indefenso y repulsivo borracho, con el cuerpo débil y la mente debilitada, y reflexionar sobre la humillación que debe soportar. La pobreza que debe enfrentar y el dolor físico y mental que debe soportar en el futuro si ahora no logra romper los lazos de deseo que lo atan. Esto crea en él un sentimiento de repulsión hacia la causa de todo ello. Y si continúa pensando diariamente en esta horrible imagen de hacia lo que se está dirigiendo lentamente y si diariamente lo considera todo con un sentimiento de ligera repulsión entonces, incluso dentro de un mes o dos, encontrará que su deseo de beber se está desvaneciendo lentamente. Lo mismo ocurre con todos los demás deseos que nos esclavizan. El deseo de estimulantes alcohólicos simplemente ilustra el principio implicado. Cualquier deseo del que uno desee liberarse puede escaparse por el mismo método. Pero quien quiera liberarse de la naturaleza deseo no debe cometer el error de crear un sentimiento de intensa hostilidad hacia aquello de lo que quiere escapar, pues el odio también es una atadura. Simplemente debe alcanzar una posición de completa indiferencia. No debe pensar en ello con una hostilidad establecida, sino con una ligera repulsión, y si lo hace diariamente, deteniéndose mentalmente en el dolor y la humillación que causa, encontrará que las ataduras se aflojan. Que el deseo se debilita. El deseo es una fuerza que puede ser beneficiosa o perjudicial, según su uso. Así como podemos erradicar un deseo, también podemos crear un deseo. ¿Cómo, entonces, puede uno que busca el más alto autodesarrollo usar el deseo, esta fuerza propulsora de la naturaleza, para ayudarse a sí mismo a avanzar? Debe desear fervientemente el progreso espiritual, porque sin tal deseo no puede tener éxito. Por lo tanto, si el aspirante no tiene el ardiente deseo de la iluminación espiritual, debe crearlo. Para lograrlo, recurra de nuevo a la imaginación. Que se imagine a sí mismo con su poder de utilidad multiplicado por el desarrollo oculto. Debe pensar que posee la visión interior que le permite entender las dificultades de los demás y comprender sus penas. Debería pensar diariamente en el hecho de que esto ampliaría y avivaría de tal manera sus simpatías que sería enormemente más útil en el mundo de lo que puede ser ahora y que podría convertirse en una fuente de felicidad. Para miles de personas. Que reflexione que a medida que avanza en el desarrollo oculto y en altruismo y espiritualidad. Puede tener el inestimable privilegio de entrar en contacto con algunas de las excelsas inteligencias que vigilan y ayudan a los aspirantes que luchan en su camino ascendente. Debe recordar diariamente el hecho de que ahora está avanzando hacia una vida más libre, más rica y más gozosa que la que ha conocido hasta ahora y que cada esfuerzo le acerca más a su realización. Así, reflexionando sobre el tema en sus diversos aspectos, crea el ardiente deseo que sirve para impulsarlo hacia adelante. Si siente que estas cosas hacen un ideal un poco demasiado alto para él en la actualidad, puede llegar a ese punto por grados. Al principio puede pensar en la satisfacción personal que le proporcionaría la posesión de la vista astral. Que reflexione sobre lo que significaría ser consciente del mundo invisible, tener ante sí todas sus maravillas, poder conocer conscientemente a los llamados muertos, incluyendo a sus propios amigos y parientes. Poder tener la prueba personal positiva de que sobrevivimos a la muerte del cuerpo físico, poder convertirse en uno de los «ayudantes invisibles» del mundo. Disponer de las inestimables ventajas de la región astral y traer la conciencia de todo esto a la vida física. Ciertamente, eso es algo que vale todo el tiempo y el esfuerzo necesarios para alcanzarlo. Así, pensando constantemente en la vida ampliada y en los poderes añadidos que conferiría, se estimulará grandemente el deseo de avanzar en el autodesarrollo. Pero el estudiante debe tener siempre presente que el verdadero propósito de adquirir nuevas facultades es aumentar su capacidad de servicio a la raza, y que quien no alcanza ese ideal camina sobre terreno peligroso. El segundo requisito es una voluntad firme. No hay que olvidar que se está intentando algo inusual y difícil en lo que una persona de voluntad débil no puede esperar tener éxito. Incluso en la vida ordinaria del mundo, una considerable fuerza de voluntad es esencial para el éxito. Para tener éxito en los negocios, para llegar a ser experto en una profesión, o para dominar completamente un arte, se requiere una fuerte voluntad, determinación y perseverancia. Las dificultades en el desarrollo oculto son aún mayores y, si bien es cierto que cualquier grado de esfuerzo vale la pena, los débiles no llegarán lejos. Sólo los que tienen una voluntad indomable, que no conoce la rendición ni el compromiso, pueden esperar un gran éxito. Una vez que la voluntad se despierta y se pone en acción, todo obstáculo en el camino será barrido. La voluntad humana esa fuerza invisible, vástago de un alma inmortal, puede labrar un camino hacia cualquier meta, aunque se interpongan muros de granito. No te impacientes por el retraso, sino espera como quien comprende. Cuando el espíritu se levanta y ordena, los dioses están dispuestos a obedecer. Poderosa, en efecto, es esta fuerza cuando se despierta. Pero una persona puede engañarse fácilmente sobre su voluntad. Es probable que piense que su voluntad es mucho más fuerte de lo que realmente es. Puede decirle, o, sí, pasaría por cualquier cosa por el bien de la vida superior y la iluminación espiritual. Pero eso no es garantía de que después de unos meses de trabajo monótono no lo abandone, a menos que adopte el sabio plan de fortalecer su voluntad a medida que avanza. Que comience poniendo a prueba su fuerza de voluntad actual, pero que no se desanime por el resultado. Que recuerde que todo lo que le falta de fuerza de voluntad lo puede desarrollar con el esfuerzo adecuado. Para saber si realmente tiene mucha fuerza de voluntad, una persona puede empezar a observar hasta qué punto permite que sus planes diarios se modifiquen, o cambien por completo, por las cosas que van en contra de su voluntad. Se mantiene firme en su propósito o se rinde débilmente ante los pequeños obstáculos, tiene fuerza de voluntad para empezar el día tal y como lo ha planeado. La víspera decide levantarse a las seis de la mañana del día siguiente. Sabe que hay excelentes razones para hacerlo y se retira con el asunto totalmente decidido. El programa del día comienza exactamente a las seis en punto. Pero cuando el reloj marca esa hora a la mañana siguiente, se siente muy poco inclinado a obedecer la llamada. Le resulta incómodo levantarse en ese momento y llega a la conclusión de que, después de todo, tal vez se precipitó la noche anterior al fijar esa hora. Entonces reconsidera el asunto y fíjala siete, y cuando llega esa hora, generosamente la prolonga hasta las ocho. La hora, por supuesto, carece de importancia. Pero cualquiera que haya sido la hora previamente determinada, el cumplimiento de esa determinación es de la mayor importancia, y el fracaso en llevar a efecto la resolución es prueba de la posesión de una voluntad débil. Ahora bien, todo esto prueba que tales personas tienen muy poca fuerza de voluntad real, pues permiten que el deseo de una insignificante comodidad corporal haga a un lado sus planes. Tales personas son todavía esclavas del cuerpo físico y le permiten débilmente trastornar programas cuidadosamente trazados. Todavía no están preparadas para el buen trabajo en el desarrollo oculto, donde el verdadero éxito sólo puede llegar a aquellos que tienen una firme fuerza de propósito. Las personas que fracasan en afirmar la voluntad y someter completamente el cuerpo, probablemente no se dan cuenta del precio que pagan por un insignificante placer físico. Porque hasta que no tomamos voluntariamente el curso correcto, no hemos escapado a la necesidad evolutiva de la compulsión y podemos esperar razonablemente que tarde o temprano seamos arrojados a un ambiente que aplicará el estímulo que aún necesitamos para despertar la voluntad. Puede ser desagradable mientras ocurre. Pero qué mejor fortuna podría sucederle a un hombre indolente que encontrarse en circunstancias en las que su pobreza u otra necesidad le obliguen a subordinar la comodidad corporal al reinado de la voluntad. La naturaleza nos da las lecciones que necesitamos. Podemos cooperar sabiamente con ella y escapar así al aguijón. Pero mientras necesitemos la lección, podemos estar seguros de que nos espera. Todas las actividades comerciales del mundo desarrollan la voluntad. A través de ellas, la voluntad y el deseo trabajan juntos en la evolución de los poderes latentes. El deseo despierta la fuerza de voluntad. Un hombre desea la riqueza y el deseo lo sumerge en actividades empresariales y estimula la voluntad por la cual supera todas las dificultades que se interponen en su camino. El deseo ardiente de una educación despierta la voluntad del estudiante y la voluntad despierta triunfa sobre la pobreza y todas las demás barreras que se interponen entre él y el codiciado diploma. Si un hombre, en el punto más bajo de la evolución, donde no tiene la ambición de la cultura intelectual, ni de la fama, ni de la riqueza, sino sólo el deseo de cobijo y alimento, todavía ese deseo primitivo le obliga a la acción. Y aunque su fuerza de voluntad evolucionará sólo en proporción a la fuerza del deseo que le impulsa, debe, sin embargo, crecer. En lugar de levantarse a una hora determinada porque la voluntad lo decreta, puede levantarse sólo porque sabe que su sustento depende de ello. Pero está aprendiendo la misma lección la superación de la inercia del cuerpo físico, aunque sea obligatoria en lugar de voluntaria. Pero todo esto es evolución inconsciente. Es un proceso largo, lento y doloroso. Es el único camino posible para aquellos que no son lo suficientemente sabios como para cooperar con la naturaleza en su trabajo evolutivo y así elevarse por encima de la necesidad de la compulsión. ¿Cómo, pues, desarrollar la voluntad cuando es tan débil que seguimos siendo esclavos de la naturaleza en lugar de dueños del destino? La fuerza de voluntad, como cualquier otra facultad, puede cultivarse y fortalecerse. Para ello, uno puede planear de antemano lo que hará en determinadas circunstancias y luego llevar a cabo el programa sin evasivas ni vacilaciones cuando llegue el momento. Su previsión le permitirá hacerlo si no emprende cosas demasiado difíciles al principio. Que resuelva hacer a cierta hora alguna pequeña cosa que, en el curso ordinario de sus deberes, vea que es necesaria pero desagradable, y luego resuelva firmemente por adelantado que exactamente a la hora señalada la hará. Así, fortalecido antes de que llegue la prueba, probablemente la llevará a cabo con éxito. Una vez decidido el momento, no debe posponerse ni retrasarse ni un instante cuando llegue el momento. Una de las cosas que tenemos que aprender es a superar la inercia del cuerpo físico y muchas personas no están realmente despiertas en el plano físico porque no lo han hecho. Hasta cierto punto están, muertas, dentro del cuerpo físico, pues es una condición mucho más cercana a la muerte que esa supuesta muerte de quien ya no tiene el cuerpo físico. La masa inerte de materia física en la que funcionan estas personas las deja sólo medio vivas hasta que se despiertan de su dominio. Recuerdan los versos. La vida es un misterio, la muerte es una duda, y algunas personas están muertas mientras caminan. Esta inercia del cuerpo físico, que tan a menudo inutiliza a las personas, es en gran medida una cuestión de hábito y puede ser superada en un grado sorprendente simplemente utilizando un poco de fuerza de voluntad. Todo el mundo está familiarizado con el hecho de que a veces es mucho más fácil pensar y actuar que en otras ocasiones. Pero tal vez no se sepa tan bien que los periodos de aburrimiento pueden superarse invariablemente mediante un esfuerzo de la voluntad y hacer que el cuerpo físico realice su trabajo adecuado. Un actor o un conferenciante, después de meses de trabajo continuo, puede encontrar que el cerebro y el cuerpo se cansan y se embotan. Al presentarse ante su público, puede sentir que no tiene una idea ni el ingenio para expresarla, si otro se la proporcionara. Sin embargo, mediante un esfuerzo de la voluntad puede superar rápidamente esta condición y pasar de la estupidez a la agudeza mental y la intensidad de pensamiento. El ser nunca se cansa. Es sólo el cuerpo físico el que se cansa. Es cierto que tiene sus limitaciones y no debe ser sobrecargado y llevado más allá de la resistencia como un caballo cansado es a veces cruelmente impulsado hacia adelante con látigo y espuela. Siempre debe usarse el juicio para determinar la propia capacidad de trabajo. Pero lo que hay que hacer nunca debe hacerse arrastrándose, con la inercia del cuerpo físico estropeando el trabajo. Debemos estar completamente despiertos en vez de, muertos, mientras, andamos por ahí. Si una persona resuelve ser el amo de su cuerpo, pronto puede adquirir el poder de despertarlo a la actividad y al estado de alerta durante todas sus horas de vigilia. De la misma manera que uno puede adquirir el hábito de la observación aguda y ser consciente de lo que está ocurriendo en su vecindad, en lugar de ser descuidadamente inconsciente de la mayor parte de lo que está sucediendo a su alrededor. Esta cuestión de prestar atención a las cosas que pueden atraer adecuadamente la mente y de utilizar la voluntad para despertarla y controlarla, es de gran importancia, no es lo que llamamos, prestar atención, lo que hace que ¿La conexión entre el ego y el mundo objetivo? Prestar atención es un proceso de la conciencia. La persona que falla en la atención pierde el propósito de la vida y desperdicia tiempo y oportunidades valiosas. Prestar atención es estar vivo y despierto y en condiciones de aprovechar al máximo la limitada vida física. Sin embargo, muchas personas no pueden prestar una atención sostenida a una conversación ordinaria ni dirigir la mente con la precisión suficiente para exponer un hecho sencillo sin divagar sin rumbo en el esfuerzo. Incorporando diversos asuntos incidentales hasta que el tema original, en lugar de quedar claro, queda oscurecido en un laberinto de detalles sin importancia o se pierde de vista por completo. Tales hábitos mentales deben ser resueltamente dejados de lado por quien desee acelerar el autodesarrollo. La atención debe fijarse deliberadamente en el tema en cuestión, sea cual fuere, y no debe permitirse que nada rompa la conexión entre éste y la mente. Ya se trate de una conversación, de un libro, de una tarea manual o de un problema que se esté resolviendo intelectualmente en silencio. La atención debe mantenerse intacta hasta que la mente esté preparada para otra cosa. Tal vez seamos pocos los que prestemos a un tema la atención que puede demostrar su propio efecto. W. Rollers. El autodesarrollo y el camino hacia el poder demuestran el hecho de que tal atención sostenida de manera constante va acompañada de un poder sutil de conciencia ampliada o acentuada. Cuando se dedican diez minutos a un tema determinado y otros pensamientos se inmiscuyen constantemente, de modo que cuando han transcurrido los diez minutos sólo se han dedicado realmente cinco minutos al tema. El resultado no es ni mucho menos la mitad de lo que se habría logrado si se hubieran dedicado los diez minutos enteros a una atención ininterrumpida. El tiempo así empleado en una atención vacilante carece prácticamente de efecto. La conexión entre la mente y el sujeto no ha sido completa. Mente y sujeto estaban, por así decirlo, desenfocados. La atención debe mantenerse hasta el punto en que se convierta en concentración. La mente debe utilizarse como se utiliza un cristal de sol. Mantén el cristal entre el sol y el papel, desenfocado, durante una hora y no pasará nada. Un círculo amarillo de luz cae sobre el papel y eso es todo. Pero si se enfoca perfectamente, concentrando los rayos en el punto más fino posible, el papel se vuelve marrón y finalmente estalla en el fuego que lo consumirá. Son los mismos rayos que antes eran ineficaces. La concentración produce resultados. La mente debe estar bajo un control tan completo de la voluntad que pueda ser manipulada como un reflector, girada en esta o aquella dirección, o lanzada sobre algún tema oscuro y mantenida allí hasta que ilumine cada detalle. Como el reflector envía un rayo deslumbrante a través del espacio y muestra cada roca y árbol en una ladera lejana a través de la oscuridad de la noche. La tercera necesidad es la inteligencia aguda. La fuerza del deseo, dirigida por la voluntad, debe complementarse con una mente despierta. Existe la noción popular de que los buenos motivos son suficientes en sí mismos y que cuando uno tiene el deseo de alcanzar la iluminación espiritual, además de la voluntad de lograrlo, no se necesita nada más que la pureza de propósito. Pero esto es un error. Es cierto que el místico hace de la devoción la cosa vital en su crecimiento espiritual, y también es cierto que los tres caminos de la acción, el conocimiento y la devoción se mezclan y se convierten en uno en una etapa superior. Pero si bien existen métodos de desarrollo en los que el intelecto no se convierte al principio en un factor principal, de ninguna manera puede ser ignorado a largo plazo, y tampoco estamos considerando ahora esos métodos. Un buen intelecto, por lo tanto, es una parte necesaria del equipo. Los buenos motivos desempeñan un papel muy importante en el progreso oculto. Protegen al aspirante en su camino ascendente. Sin motivos puros, sin una gran dosis de altruismo, le acecharían los mayores peligros. Pero los buenos motivos no pueden reemplazar al buen sentido y eximirle de la necesidad de pensar. Debe desarrollar el juicio y el discernimiento. Hay cosas que debe saber, y debe usar su conocimiento, o surgirán dificultades por muy nobles que sean sus intenciones. Supongamos, por ejemplo, que dos hombres se disponen a cruzar en la oscuridad un terreno agreste y escarpado, uno con malos motivos y el otro con buenos. Uno va a robar una casa y, si es necesario, matar a cualquiera que intente interferir en sus planes. Sus motivos son muy malos, pero conoce perfectamente el terreno peligroso que va a atravesar y, por tanto, lo recorrerá con seguridad. El otro hombre tiene los mejores motivos. Va a pasar la noche con un vecino enfermo e indefenso. Pero no conoce el terreno áspero y traicionero que debe atravesar en la oscuridad, y sus buenos motivos no le asegurarán que no tropiece con las piedras o que no caiga en una zanja y se rompa un brazo. Los buenos motivos no bastan. Hay que saber. El progreso en el ocultismo es imposible sin conocimiento. Pero, ¿cómo adquirir una inteligencia aguda y despierta si no la poseemos? Como cualquier otra facultad o poder, puede desarrollarse. Al igual que la fuerza física puede incrementarse constantemente mediante el ejercicio constante de los músculos, la mente puede aumentar su poder mediante el trabajo sistemático. Debe ejercitarse en el pensamiento original. Puede reservarse para ello un tiempo determinado, aunque sólo sea un cuarto de hora diario. Un libro sobre un tema serio proporcionará material, pero el método demasiado común de lectura, de seguir al autor perezosamente y aceptar todo lo que expone como algo natural, es de poco valor. Hay que leer con discernimiento, recibiendo las ideas ofrecidas como un jurado recibiría el testimonio de un testigo, considerándolas desde todos los puntos de vista posibles, examinándolas a la luz de los hechos conocidos. Dándoles vueltas en la mente, sopesándolas reflexivamente y aceptándolas o rechazándolas según su razonabilidad o su falta de razón. En tal trabajo mental para el crecimiento intelectual, cada párrafo puede considerarse por sí mismo y sólo debe dedicarse una pequeña parte del tiempo a la lectura. Mientras que el resto se dedica a reflexionar sobre lo que se ha leído. Por supuesto, un estudio específico es una ventaja y tal vez nada sea mejor que estudiar ocultismo, reflexionando profundamente sobre los problemas de la evolución humana. Otro método que va admirablemente con ese trabajo es la observación y el estudio minuciosos de toda la vida que se manifiesta a nuestro alrededor. Debemos intentar comprender a la gente, observarla y entenderla. Cada palabra, acto y expresión facial tiene un significado que hay que captar e interpretar. Todo esto no sólo agudizará el ingenio, sino que también fortalecerá la simpatía humana, ya que nos permite conocer mejor las dificultades y las penas de los demás. Si estas prácticas se siguen fielmente día tras día, el crecimiento será constante. Otra práctica útil es ejercitar la imaginación, el arte de crear imágenes mentales sin un objeto físico presente. El rostro de un amigo ausente puede evocarse en la mente y reproducirse con todo detalle, el color de los ojos y del pelo, los distintos estados de ánimo y expresiones. O se puede recordar la casa de la infancia y hacer que la imaginación la reconstruya. Una vez completada la casa, se puede reproducir el paisaje, con las colinas, los árboles y las carreteras. La práctica repetida de, ver mentalmente, es de gran valor en el desarrollo ocultista. Mientras el aspirante se esfuerza por mejorar las tres cualidades esenciales del deseo, la voluntad y la inteligencia intensificar su deseo de poseer poderes para ayudar a los demás. Fortalecer la voluntad para obtener tales poderes y mejorar constantemente el intelecto también debe prestar la más seria atención a la meditación. Porque es mediante esta práctica que pueden producirse los resultados más notables en la transformación de sus cuerpos, visibles e invisibles, a través de los cuales el ego se manifiesta en el mundo físico. En la medida en que estos se organizan y se hacen sensibles y receptivos, dejan de ser limitaciones de la conciencia. Tal sensibilidad y capacidad de respuesta pueden lograrse por medio de la meditación, junto con la debida atención a la purificación de los cuerpos físico y astral, pues pureza y sensibilidad van juntas. La meditación es un tema tan importante para el aspirante que debe guiársele con instrucciones específicas. La persona común, acostumbrada a la vida turbulenta de la civilización occidental, encontrará que es un asunto suficientemente difícil controlar la mente y finalmente adquirir el poder de dirigirla como él desea. Incluso con todas las condiciones a su favor. Las horas serenas de la mañana son las más favorables de las 24 para la meditación. La regularidad tiene una magia propia y la hora debe ser la misma cada mañana. Estar solo en un entorno lo más tranquilo posible es otra condición esencial. El momento más deseable para la meditación es poco después de despertarse por la mañana. Antes de dedicar la mente a cualquiera de los asuntos del día, el aspirante debe sentarse tranquilamente y meditar sobre cualquier pensamiento saludable, como la paciencia, el valor o la compasión, manteniendo la mente fija en el tema durante cinco minutos. Con esta meditación se logran dos cosas muy importantes. En primer lugar, estamos obteniendo el control de la mente y aprendiendo a dirigirla donde y como queramos, y, en segundo lugar, estamos atrayendo y construyendo en los cuerpos que poseemos ciertos grados de materia imponderable que harán que pensar y actuar según estas líneas nos resulte cada vez más fácil. Hasta que se conviertan en hábitos establecidos y lleguemos a ser pacientes, valientes y compasivos en la vida diaria. Cualesquiera que sean las cualidades o virtudes que deseemos poseer, pueden obtenerse mediante el arte de la meditación y el esfuerzo por vivir de acuerdo con el ideal que la mente contempla diariamente. Aunque es absolutamente cierto que cualquier ser humano puede hacer de sí mismo lo que desea hacer puede elevarse literalmente a cualquier ideal que sea capaz de concebir. No debe suponerse que pueda hacerse en poco tiempo y mediante un esfuerzo intermitente. A veces oímos decir que todo lo que tenemos que hacer es darnos cuenta de que todo el poder está en nosotros, y listo, somos lo que queremos ser. Es muy cierto que debemos darnos cuenta de su existencia antes de que podamos llamar a los poderes latentes a la expresión, pero el trabajo de despertar lo latente a lo activo es un proceso de crecimiento. De cambio evolutivo real El cuerpo físico, tal como es ahora, no es lo suficientemente sensible como para responder a las vibraciones sutiles. Su cerebro no es capaz de recibir y registrar las delicadas vibraciones enviadas al exterior por el ego, y la tarea de cambiarlo para que pueda hacerlo no es trivial ni fácil. Pero todo esfuerzo produce su efecto y para el devoto persistente y paciente del autodesarrollo el resultado final es seguro. Pero no se trata de un logro milagroso. Es un proceso de crecimiento interior. Es cierto que hay casos de personas que han seguido este método de autodesarrollo y que, en poco tiempo, han alcanzado la iluminación espiritual. Llegando a ser plenamente conscientes del mundo invisible y de sus habitantes mientras están despiertos en el cuerpo físico, ampliando el horizonte de la conciencia para incluir ambos mundos. Y entrando en posesión de la clarividencia superior que le permite a uno rastrear las causas pasadas y modificar los efectos inminentes. Pero tales personas son las que han prestado tanta atención al autodesarrollo en vidas pasadas, que ahora les queda poco por hacer para entrar en plena posesión de los poderes ocultos. A veces se requiere poco más que prestar atención al asunto. Hacerse miembro de la sociedad teosófica o dedicarse seriamente a los estudios teosóficos es a veces el paso final que conduce a la apertura de la vista interior. Pero, ¿cómo puede uno saber hasta qué punto puede haber avanzado en el pasado y en qué punto se encuentra ahora? ¿Cómo saber si queda poco o mucho trabajo por delante? No podemos saberlo, y tampoco es importante saberlo. La persona que emprendiera la tarea simplemente porque piensa que hay poco que hacer, fracasaría con toda seguridad. El mero hecho de que no se aventuraría en la empresa si pensara que la tarea es difícil, es prueba de que no posee las cualidades necesarias para el éxito del estudiante ocultista. A menos que esté lleno del anhelo de poseer un poder mayor para utilizarlo al servicio de la humanidad, e inflamado de un entusiasmo que no vacilaría ante ninguna dificultad. Aún no ha alcanzado el punto de su evolución en el que sólo espera los pasos finales que lo convertirán en discípulo. Pero incluso la ausencia del vivo deseo de progreso espiritual, que es la mejor prueba de la probabilidad de éxito. No debe disuadir a nadie de emprender el estudio sistemático de la teosofía y dedicarle todo el tiempo y energía que pueda. Ni el pensamiento de que puedan pasar muchos años sin producir resultados muy notables debe llevarle a concluir que la empresa no sería aún provechosa. A cada ser humano le llegará el momento de salir de la gran muchedumbre que va a la deriva con la marea y entrar en el curso de la evolución consciente, ayudando a la naturaleza en lugar de ignorar su plan benéfico. Y puesto que no es más que una cuestión de tiempo, cuanto antes se empiece, mejor, porque antes cesará el sufrimiento. Hay que hacer una advertencia sobre la locura de intentar alcanzar la iluminación espiritual por métodos artificiales. A veces, la visión astral se desarrolla rápidamente mediante la mirada a los cristales y también mediante una cierta regulación de la respiración. Por dos razones deben evitarse tales métodos. Una es que los poderes así obtenidos no pueden ser permanentes, y la otra es que pueden ser más o menos peligrosos. Muchas personas han hecho de sí mismas una ruina física o se han vuelto locas con algunos de estos métodos. Hay quienes se anuncian para enseñar rápidamente la clarividencia, a cambio de una contraprestación, como si realmente se pudieran conferir poderes espirituales en vez de hacerlos evolucionar. Es verdad que los esfuerzos hacia la evolución de tales poderes pueden ser enormemente ayudados por los maestros, pero tal instrucción no puede comprarse. Y la oferta de proporcionarla por dinero es la mejor prueba de su inutilidad. Los que enseñan esta antigua sabiduría seleccionan a sus propios alumnos entre los moralmente aptos, y la matrícula sólo puede pagarse con devoción a la verdad y servicio a la humanidad. Ese es el único camino que conduce a una instrucción que valga la pena, y hasta que el aspirante esté firmemente asentado en ese sólido terreno moral, estará mucho mejor sin poderes. Cuyo uso egoísta conduciría a un desastre seguro. Pero, ¿cómo encontrará el alumno al maestro? No necesita encontrarlo, al principio, en lo que concierne a la conciencia limitada. Mucho antes de que sepa nada de él en sus horas de vigilia, puede estar recibiendo instrucción mientras está fuera del cuerpo físico durante las horas de sueño. El maestro encuentra al alumno mucho antes de que el alumno sospeche que el maestro existe, y puesto que es el alumno quien tiene la conciencia limitada es muy natural que así sea. Así pues. Es inevitable que todos los que se adentran en el camino que conduce a la iluminación espiritual permanezcan mucho tiempo ignorantes del hecho de que algún maestro se interese por ellos o de que alguien les preste la más mínima atención. Naturalmente, uno no puede saberlo hasta que llega el momento en que su cerebro se ha vuelto lo suficientemente sensible como para retener un recuerdo de al menos un fragmento de sus experiencias superfísicas. Pero, ¿qué lleva a la selección del alumno? Su seriedad, su desinterés, su devoción, sus aspiraciones espirituales. Hay una antigua máxima ocultista que dice que cuando el alumno está preparado, el maestro está esperando. Necesitan a muchos más de los que están listos para ser enseñados. Los que guían e iluminan esperan ansiosamente a todos los que se preparan para entrar en el camino ascendente. Cada ser humano recibe exactamente lo que está preparado para recibir. No se le puede pasar por alto. Por su aspiración espiritual cada uno enciende la lámpara en la ventana de su alma. Y para los observadores de las alturas esa luz contra el fondo de la abrumadora materialidad de nuestros tiempos debe ser como el sol en un cielo sin nubes. Otras cosas vienen después, pero estas cosas más simples, darse cuenta de la necesidad de una evolución consciente, comprender el método de desarrollo del alma, tomar pleno control de la mente y del cuerpo físico. Frenar resueltamente los deseos más groseros y dar rienda suelta a las aspiraciones más elevadas, son los primeros pasos infantiles en el autodesarrollo que conduce a la iluminación. Entonces empezamos a descubrir que este mismo deseo de mayor poder espiritual está generando una fuerza que nos lleva hacia adelante y hacia arriba. Pronto empezamos a observar un progreso real. El cerebro se vuelve más claro, el intelecto más agudo. Nuestra esfera de impudicia se amplía, nuestras amistades se vuelven más cálidas. La aspiración nos eleva a una vida nueva y radiante, y los maravillosos poderes del alma comienzan a convertirse en una posesión consciente. Y este crecimiento del alma no tiene límites. El aspirante seguirá y seguirá en esta vida y en otras con un horizonte de conciencia cada vez más amplio hasta que tenga la comprensión mental de un Platón, la vívida imaginación de un Dante. La percepción intuitiva de un Shakespeare. No es por la adquisición externa de hechos por lo que tales hombres se convierten en sabios y grandes. Es desarrollando el alma desde dentro hasta que ilumina el cerebro con ese torrente de luz llamado genio. Y cuando, a través de la lucha y la tormenta, alcancemos finalmente la tranquilidad de la paz interior. Comprenderemos el gran hecho de que la vida es realmente alegría cuando se vive en posesión del poder espiritual y en perfecta armonía con las leyes del universo. Incluso con estos primeros pasos en el logro oculto, el aspirante entra en una vida más elevada y satisfactoria de la que jamás haya conocido. Literalmente, se convierte en un hombre nuevo. Gradualmente los viejos deseos e impulsos se desvanecen y nuevas y más nobles aspiraciones ocupan su lugar. Ha aprendido la obediencia a la ley sólo para descubrir que la obediencia era el camino a la conquista. Se ha elevado por encima de lo burdo y sensual por el poder de la evolución consciente, y, mirando hacia atrás a lo que ha sido sin arrepentimiento ni disculpa, comprende ese significativo pensamiento de Tennyson. Sobre los peldaños de su yo muerto, los hombres se elevan a cosas más elevadas. Fin